Hoy vamos a hacer un pincho típico de Bilbao y además es el favorito de mi compañera Marta Mowre. Este pincho es súper fácil y además está súper rico. La base son los huevos cocidos. Los partimos por la mitad, los ponemos en un plato y ya es poner cosas encima. Primero mayonesa. Y después les vamos a poner un langostino cocido y un espárrago. Lo podemos poner junto en el mismo pincho o por separado en una bandeja variada. Después le ponemos por encima una yema en trocitos. Una yema que nos hemos guardado al principio. Y nada más. ¡A comer!